Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. ¿Qué te parece si vemos este video que tengo por aquí, ma? Voy a hacerle el chat y escrien. ¿Tienes un video? Sí, ma. Esto me lo pasaron. Esto me lo pasaron hoy, ma. Vamos a ver cómo está nuestra capacidad de capa 8. Para compartirlo automáticamente. Y que no caiga ni se vaya para la mierda todo. El otro día me dijo un señor padre. Ayer cumplí 15 años de casado. Y volví a ver yo solito el video de mi boda. Pero lo vi hacia atrás. Rewind. Chiste viejísimo. Me emocioné, padre. Cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y me salgo de la iglesia como Michael Jackson. ¿Hace cuánto que no le dice a mi mujer si está guapa? A una mujer hay que decirle que está guapa tres veces a la semana. Si se puede cinco, qué bueno. Pero si no, tres. De diversas maneras. Qué guapa estás. Qué linda. Qué bonito decir. Te quedan muy bien, ¿sabes? Díselo como quieras. Pero díselo. Propósito de esta charla. Saliendo de aquí. Agarras a tu mujer, la ves a la cara y le dices. Qué guapa estás. Después te confiesas si quieres. Sigue mal, pero ahora. Hablando de que en Tierra Santa todo es diferente. De que me contaron de ese señor que fue de peregrinación a Tierra Santa y ahí se le murió la mujer. Oscuro. En Tierra Santa. Y cuando empieza a ver qué hacer, le dicen, pues me la puede enterrar aquí, se la puede llevar. ¿Cuál es la diferencia? Si te la llevas son 15 mil dólares de permisos, caja, viaje, etc. Entierra la casa, son mil dólares. Y dice, bueno, déjeme pensar cuánto tiempo tengo. Piensa, una hora, etc. Pasa una hora y llama y con toda decisión dice, me la llevo. Se la lleva 15 mil dólares. Entiérrala aquí. ¿Por qué no la entierra aquí? Me acabo de enterar que un hombre murió aquí. Lo enterraron aquí hace dos mil años y resucitó en tres días. ¡Bum! Yo no sé si es un padre, ¿verdad? Como me pase lo mismo, me pego un tiro. Suicidio. Pecado capital. No es padre, ¿verdad? Suave. México pasó. Un tipo se sacó 90 millones de pesos en la lotería. Está con el boleto viendo el periódico, que es el que se sacó el gordo. Corre al balcón y le grita a la mujer que está en un supercito allá abajo. ¡Vieja! Nos sacamos la lotería, 90 millones de pesos. La mujer se atraviesa la calle corriendo feliz para festejar, pero no se dio cuenta de que venía un camión. La agarró, la aventó, la desbarató, la mató. El marido se queda así en la ventana con el billete y dice, ¡Cuando estás de suerte, estás de suerte! ¿Usted sabe cómo se llaman las mujeres que siempre saben dónde está su marido? ¡Viudas! Ok, pare, pare, pará, pará, parálo, parálo, parálo. Otro chiste de... Hacele una... Ya, ya se acabó. Ok, ya, ahí está. Sí, otro chiste de... Ma, son tres chistes. Sí, pero le noté un detallito a este sacerdote, que todo... Está muy limitadito porque lo único que sabe hablar es de matrimonio, de suegras y de estar cansado de la doña. Es todo lo que dice el ma. Sí, pero... No, por supuesto. Es una mierda. No, pero espérate, espérate. ¿Será sacerdote de verdad, ma? Ese es el punto, ma. Es que hay un... Vea esto. Apóstoles. O sea, esto se le puede poner con cualquier programa ahí, basura. Pero si es apóstoles, ¿verdad? Porque tiene tilde en la O. Sí. Es que puede haber sido una imitación ahí que dice apóstoles. 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 Y si es apóstoles, puede ser falso. Sí, es como un producto de maicena, apóstoles. Después, ma. El ma no dice una sola mala palabra, ma. Vea esta silla, ma. Tiene como un cosito ahí. ¿Y qué? ¿Y qué importa? De iglesia. Que tenga, usted no dijo una sola mala palabra con el chiste de los... De los... De los... De los... De los discapacidad, weón. No. Igual lo quisieron mucho. May, pero ¿cómo vas a comparar ese montón de chistes, may? Un sacerdote. Que han robado por el mundo, may. 80 años, may. Eso digo, desde los años 80. Sí, sí. Yo sé que no somos originales. Con mi chiste, may. Pero está bien contado, may. ¿Cómo vas a compararlo, may? Está bien contado. Lo contó así. Lo me gustó el de Michael Jackson. Los otros sí me parecieron muy cajoneros. May, mi chiste que nos consiguió una puta contratación. Bueno, sí. Con Don Sandí. Exacto, may. Una pregunta. ¿Cómo sería una reunión, tipo de reunión de Innocema? Puta, quítalo, quítale el share. ¿Cómo sería una reunión entre este sacerdote más el otro del pico? Eso es exactamente, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. O sea, el otro sacerdote, este sonaba como... A mí me parece que gana este porque se ve como más serio. Ahora, los chistes de aquel eran como más pachucones, pero más inocentes. ¿Verdad? Como más juguetones, pero inocentes. Este may es el Anthony Jesselnik del catolicismo. O sea, digamos, dentro de los padres que cuentan chistes, que yo no sabía que era una tendencia, aparentemente, ¿verdad? O sea, aquí... Para que vean, somos influencia mundial, papá. Mae, este mae contó tres chistes de muerte, mae. Así, de muerte, mae. Yo creo que, mira, es que a mí ese mae y la cara que tenía me demuestra que no quiere ser sacerdote. Este mae realmente tiene una profesión frustrada. Lo que este mae quiere es que lo despidan. El mae lo que quiere es que al chile lo caguen y ya dedicarse a hacer una carrera en comedia. El otro sí me pareció que fue sin querer y tiró el chistecillo y el otro monaguillo ahí a la par cagado de risa y el otro ahí siendo... Esperar a que se baje el pico, a que se baje la cosa. Ese es el que estaba a la par. Era un señor y no. ¿Se le dice sacristán o...? ¿Ese es el sacristán? Sacristán monaguillo. Es que hay monaguillos viejos ya. ¿Monaguillo viejo? Incorporar un monaguillo viejo para que no fueran solo monaguillos jóvenes para evitar más problemas. El monaguillo no implica que sea un chamaco. Puede haber un monaguillo señor. Digamos, si yo quisiera ser monaguillo... A mí no es el tema de monaguillo. Monaguillo, ocupo, que me pase la Biblia. Ya. Padre, perdón, pero es que ocupo está mal dicho. O sea, acá el verbo ocupo lo utilizan para decir... ¡Papam! Pichazo y una vez te pega cuatro hostias, coño. Madre, sería interesante, pero este es más oscuro y es más como formalón. Sí, sí, es el Anthony Jesselding del catolicismo. Exacto. Bueno, después de Benedicto XVI. Y ese sí era bien oscuro, solo que sin humor. Sí, estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida, al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo, además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque la paja nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos FUTV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!